Encontramos en el cruce de las calles Francisco Madero e Independencia de la zona centro de Pueblo Viejo y precisamente hace algunos minutos se registró un incendio en el cableado eléctrico de este poste que se encuentra justo aquí muy cerca del campo Veteranos, lo que originó una pequeña flama que causó la zozobra y el temor entre los residentes del lugar algunos comercios y casas habitación, sus propietarios decidieron bajar las palancas para que no tuvieran el suministro eléctrico y evitar alguna sobrecarga de voltaje y con la consiguiente pérdida de sus aparatos electrodomésticos hay familias que están observando todavía aunque ya la situación quedó controlada y esto pues se debe de acuerdo al decir de algunos vecinos a las lluvias que se están originando en la zona norte de Veracruz aquí al lugar acudieron elementos de protección civil, también de fuerza civil, de la policía preventiva y una motobomba al servicio del municipio afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada los daños son mínimos y pues espera el arribo de personal de la Comisión Federal de Electricidad para que lleve a cabo la reparación de los daños este es nuestro reporte para que lleve a cabo la parte de la Comisión Federal de Electricidad y nos ha llegado a cabo la temporada y nos ha llegado a cabo la próxima y nos ha llegado a cabo la próxima abierto a a a